Presenta, Rexona, sumate al movimiento. Y a veces ganás y a veces perdés. Y a veces querés meter una mecha y te tapas la boca. Y también, perdí, perdí 1-0, 1-0 sacás vos o saco yo. Atento, pero... Mirá vos, la música la seleccionó Mariano. Claro. Mariano, ya te voy a... No, pero le estaba peleando a Rodrigo, me dice, hoy te mato, me dice Rodrigo. Pero desde que arrancamos pusiste viejo divino donde va, 7 veces. Agarrá la cosa con este otro, me ganó, perfecto. ¿Cómo anda? Hola, Mariano. Feliz cumpleaños, tengo correspondencia para usted. ¿Correspondencia? Me mandaron de la cocina. Ah, feliz cumple, te queremos, Coquito, qué lindo, qué lindo. Hermoso, muy bien. Y amanecí con una foto suya también allá con Globito. Sí, venía para acá y mi madre me manda un WhatsApp que me dice, ¿qué es lo de la gigantografía? No entendía, yo no sabía ni qué estaba la gigantografía. No entre... No habilitaste lo de la gigantografía. Que no entre con Huizán, que Huizán tiene un doctorado en Manija, ¿no? Un doctorado en Manija tiene Huizán. De ninguna manera. Vamos a entrar en esa. No, no. Ayer, ayer... Soy la bandera de Uruguay, ahí sí que soy abanderado. Yo vine y... Ayer le mandé... Ayer le mandé un mensajito de tarde para ver si estaba disfrutando los 23 grados que yo le anuncié el lunes. Es verdad. Y que él puso en duda, y él puso en duda. No me acuerdo. Me está jugando con la espacio. ¿Tenés archivo? Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Para que veas que nosotros, como tu cumpleaños ha echado, esto fue pensado por mí. ¿Es para vos? No, para vos. ¿Es para mí? Sí, tiene que ser así. Es la misma torta. Pará, pará. Pará, es la misma torta. No, no es la misma. No, no es la misma. ¡Cállate, Huizán! ¡Fruti! ¡Cállate! No, no es la misma. No, no es la misma. Ah, bueno. La misma que se usa en la torta. Claro. No es de utilería. No, no. Es verdad. El sábado, ¿no? Estoy con un raíz de cumpleaños. Hoy es el tuyo, Coco. Mañana cumple mi suegra, el viernes mi hijo mayor, que ya la metemos, la aguantamos para el viernes. Ah, pero vos pensás llevártela, entonces. Claro. Sí. Y el, obvio, y el sábado cumplo yo. Feliz cumpleaños, Coco. Salud. Igualmente. Muchas gracias. Tres deseos. Sí, pará. ¿Saben cómo rendiría, en serio? No, tortazo, ¿no? ¿Cómo te rendiría? Nada, nada es ese chiste. En el rating, ¡pac! Sí, obvio. ¡Ay, estaría buenísimo! ¡No, no, no! Pará, a ver. Y con la vela prendí. ¡Cuca! Ahí está, muy bien. Muchas gracias. Coco, vamos a entrar en la manija. Dejemos esto compacto. Esto es un poco al que dejamos, ¿viste? Vamos a dejar esto acá. Ahí está, perfecto. Porque si no, vamos a terminar mal. Ahí, bien. Si no, vamos a terminar mal. ¡Qué bien! No, yo no quiero, no puedo, no puedo, no, no, no. Mirá que vos pedís y acá se te cumplen los deseos, ¿eh? No, no, no. Qué buena idea. Vamos a movernos, familia. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos ejercicios globales. Ayer, Carlita me preguntaba, ¿qué son los ejercicios globales? Los ejercicios globales son ejercicios que involucran muchos grupos musculares a la vez, poliarticulares. En un mismo ejercicio, una persona mueve casi que todo el cuerpo, ¿está? Y hoy traje tres que están muy buenos y te diría que haciendo dos o tres series de esos, trabajás todo el cuerpo, no en detalle músculo por músculo, pero los grandes grupos musculares se ven involucrados. Hay que hacer una muy buena entrada en calor porque son ejercicios que tienen movimientos complejos y aprender la técnica no es sencillo. Entonces, dicho esto, sabiendo la técnica bien, se pueden hacer y realmente son ejercicios completos de fuerza donde uno activa, como dijimos hoy, todos los grupos musculares. Primer ejercicio del día, sentadillas con bíceps y hombros, ¿sí? Buena entrada en calor antes, seguro, porque vamos a mover muchas articulaciones a la vez. Sentadilla, ¿sí? Arranca de ahí con bíceps y hombros, ¿está? Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Voy abajo, a medida que voy subiendo, voy trayendo las mancuernas hacia los brazos y termino a tarde. Cuando uno hace sentadilla, ¿hasta dónde tiene que llegar? 90 grados, 90 grados. Hay sentadilla profunda, pero ahí tenés que tener mucha flexibilidad de piernas, se empiezan a levantar los talones, se van las rodillas para adelante, no es recomendable. 90 grados y de ahí subimos. Una consulta con respecto a cuando levantás la mancuerna. Sí. El brazo, la muñeca, ahí o acá. No, acá, martillo. Martillo de llama. O sea, lo que pasa, Coco, si vos la pones acá, se te va a complicar pasando por las piernas. Y después tenés que bajar. Entonces, ahí subo, extiendo y después ese mismo movimiento lo desarmo. Perfecto. ¿Está? Ese es el primer ejercicio. Sentadillas con bíceps y hombros. Seis, ocho repeticiones, depende del peso que le pongan a la mancuerna y está bien. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Estocadas con vuelos laterales de hombro. ¿Sí? Voy adelante. Doy el paso y cuando vuelvas atrás, subo los brazos. ¿Está viendo bien ahí? Ajá. El paso de las tocadas, los 90 grados, repitiendo, tronco derecho, vista al frente, cuando vuelvo atrás, vuelvo. Cuando vas subiendo, cuando vas levantándote, ahí. Es todo uno. Por eso es un ejercicio, que la técnica a veces es difícil aprenderla y requiere una coordinación importante. Igual sos malo porque el tronco, como que dijiste, la mirada al frente, elegante. Elegante, tronco derecho. Una mirada señorial, acá. Sí, sí, sí. Ahí y acá. Dura las tres primeras. En la cuarta está bloqueando. No, pero en realidad está bueno. Arrancá del bichito, en la cuarta venís así, cogeando. ¿Sabés qué? Es señal, si vos estás acá, haciéndolo, acá, es señal para que te tomes una pausa. Si hiciste tres, cuatro y en la quinta quedás acá desarmado, tomate una pausa, descansá y volvete a armar. No importa la cantidad, sino la calidad, ¿cómo lo hagas? Excelente. Es importante la calidad del movimiento porque son ejercicios que mal hechos tenemos alto grado de posibilidad de lesión. Perfecto. El descanso entre uno y otro. 15 segundos, 20. No, haces, por ejemplo, seis, ¿no? Seis, voy, vengo, haces seis repeticiones, tres con cada pierna, cuatro con cada pierna, un minutito y vas por la parte. Contestás unos WhatsApp y seguís. Contestás unos WhatsApp, una historia en Instagram, lo que sea, y seguís. Vamos por el último, hicimos dos. El tercero, sentadilla al aductor con vuelo frontal de hombro. Esto es, doy el paso hacia el costado y subo acá a la mancuerda, ¿está? Muy importante que la espalda esté derechita, ¿sí? Si no, muchas veces hacemos esto. Y ahí nos empezamos a complicar con la zona lumbar, ¿está? En la zona lumbar y empiezan a venir la lumbar, las contracturas, etc. Doy el paso, ahí termina el movimiento, desarmo y vengo. Voy ahí, desarmo y vengo. Lo mismo. Por ejemplo, un circuito lindo, buena entrada en calor y arrancamos. Ocho sentadillas con bicep y hombros. Ocho estocadas con vuelos laterales, cuatro y cuatro. Y ocho de estas, cuatro para cada lado. Me tomo una pausa, un par de minutos y lo repito. Tres, cuatro veces y me cae. Quedan como yo, ¿ahora qué? Me agité, vengo hablando y me agité. ¿Y estiramientos después de eso? Después de la vuelta a la calma, estiramientos completos, porque ahí involucré. Mirá, aductor, abductor, glúteo, cuádriceps posteriores, gemelos, hombros, bíceps, pectorales, y para allá. Son ejercicios que realmente trabajan los grandes grupos musculares. Entonces, después de la vuelta a la calma, hay que elongarlos todos de vuelta también. Espectacular. Usando, no tenés excusa, ¿hoy llegás temprano a tu casa? Sí, once y cuarto. Bueno, está. Veintitrés quince, digamos. Veintitrés quince. No, once y cuarto, perfecto. Corrés todo y estás en veinte minutos, tenés una serie hecha y te dormís como un bebé. Qué cosa más de bien. Venga, Valén. Bueno, hoy traigo esta muy buena novedad, muy buena noticia para todos. Lo que nos gusta aprovechar el tiempo y ejercitar. A partir de la próxima semana, Rexona comenzará a compartir los videos de los entrenadores y entrenadoras que se animaron a mostrar sus rutinas de ejercicios. Y mientras tanto, para ir calentando, podés entrar en Rexona y en YouTube para ver las rutinas de cada uno de ellos, en los diferentes gimnasios también. Sumate al movimiento Rexona, sigamos en movimiento. Me avisaron ayer de Rexona que hay muchos y muy buenos. O sea que la selección de, en mi caso, tengo que seleccionar doce, va a estar compleja porque mandaron muchas cosas y supuestamente, si no lo que me dijeron, no empecé a verlos todavía, muy buenos. Hoy arranco con la selección. Perfecto. Gracias, Mariano. Nos vemos, Jolene. Pase lindo, familia. Igualmente. Que pase lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Y la torta, ¿me la puedo llevar? No, no, tranquila, te la alcanzamos. Me la alcanzás. Te la alcanzamos, tranquila. Tenemos tu teléfono. Cerramos este espacio con Mariano Francheco. Presentó Rexona.